En el mundo del emprendimiento hay quienes producen y también quienes comercializan. En este caso, Andrés Mesa quiso comercializar, pero no cualquier producto, sino productos innovadores. Sepe Innova es un emprendimiento, pues Andrés, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, Paola. ¿Cómo estás? Andrés, cuéntanos inicialmente por qué comercializar y no cualquier producto, que es lo primero que tú dices. Bueno, no, cuando estamos haciendo la planeación de una nueva empresa, vimos que las empresas se dedicaban a pelear por precio, ¿cierto? Entonces la idea fue traer productos que no fueran commodities, sino totalmente diferenciadores, totalmente innovadores, donde lo que tuviera es un precio, una diferenciación, perdón, una diferenciación y no por el precio, sino más bien por el servicio y otras cosas. Y por eso, pues creamos Epe Innova y la idea es que esos productos sean productos que no estén en el mercado, sino que sean totalmente nuevos. Andrés, así como en producción hay unas fases o un proceso como tal, ¿cuál podríamos decir que es el proceso, en este caso, de tu emprendimiento? Para esto hicimos todo, como dices, todo un tema de planeación primero y tiene varios pasos. La primera fue planeación y es qué productos existen en el mundo, porque estos son productos que todos son importados, existen en el mundo y en Colombia no están. Obviamente son productos que han sido exitosos en el mundo, en Estados Unidos o en otros países y miramos a ver qué aplicación tienen en Colombia, tema de precio, tema de qué mercado tienen, si hay alguna competencia o si sería un sustituto, primero hacemos todo ese análisis y después cuando vemos, vimos y ahí hicimos el análisis que estos dos productos que tenemos en este momento, si podían llegar a Colombia, ya hacemos toda una negociación con el proveedor. Estas negociaciones son muy importantes porque nosotros, en estos dos productos, somos los distribuidores exclusivos para Colombia. Entonces eso nos permite también asegurar que vamos a ser los únicos en Colombia. Y después ya de tener una negociación, una distribución exclusiva por un tiempo, ya hacemos lo que es la importación del producto y por último ya sí hacemos todo el lanzamiento, todo el tema de mercadeo y ya todo el tema de ventas. Andrés, ¿y cómo lograr que estas compañías realmente quieran ser representadas por ustedes? Entonces, ¿cómo es esa fase, digamos, lo de enamoramiento o de conocimiento de esa viabilidad que le van a dar a ustedes o de entrada a un país como tal? Cuando empezó CPI, no, pues la empresa todavía no tenía un producto, entonces no teníamos una experiencia o unas ventas que mostrarle al proveedor, pero fue más de, venga, nosotros conocemos el mercado colombiano, sabemos cuál es el mercado colombiano, sabemos que el producto sí se va a vender y hagamos un acuerdo. No fue fácil, pero al final los convencimos. Para el segundo producto ya fue un poco más sencillo porque ya teníamos una experiencia con un producto y ya que estamos negociando otros dos productos, pues digamos que el tema sí ya podemos mostrar unas ventas, una historia de productos comercializados en Colombia exclusivamente, que ha sido muy buena, entonces ya es un poco más fácil. También lo más importante es la reputación que tiene ya CPI NOVA, somos una empresa demasiado seria, demasiado responsable en el manejo, algo muy demasiado importante es el manejo de la marca, traemos marca internacional, entonces nosotros aquí la marca, el manejo que tenemos que hacer es exactamente seguir muy bien el manual de marca de cada una de las empresas, no salirnos de las reglas o las normas que nos dan y seguir eso es muy importante para ellos. Andrés, ¿cómo fue ese arranque? ¿Cuál fue ese primer producto que trajeron? ¿Por qué lo eligieron? ¿Y cómo ha sido ese resultado, ese sentir que la gente realmente se apropia del producto? Bueno, Paola, te cuento. El primer producto que trajimos se llama Idea Paint. Aquí lo podemos ver, es una pintura que convierte cualquier superficie... Estrán, sí. Mira, que convierte cualquier superficie en una superficie borrable. Como lo pueden ver acá, lo que permite es que escribir con un marcador borrable y borra perfectamente. Esto es lo que va a reemplazar todo lo que son tableros de acrílico, tableros de híbrido templado. Entonces ya pinto toda la pared con Idea Paint y ya la pared no tiene límites, ¿cierto? Ya no hay límites para esa imaginación. Cuando ustedes buscaron ese producto, digamos, lo tenían pensado para cierto tipo de usos, pero se dieron cuenta que había otras posibilidades. ¿Cómo fuese realmente apropiarse del producto? Exactamente. Digamos que cuando lo conocimos en Estados Unidos, que fue allá donde lo encontramos, es un startup de Estados Unidos, estaba muy dedicado al tema de educación. Pero cuando lo trajimos acá, vemos que también aplica también para el hogar y también para todo lo que son corporativos, para todas las oficinas. Lo utilizamos mucho en centros de innovación, centros de trabajo colaborativo, porque esa es la idea, que todos podamos rayar y todos podamos crear en las paredes. Es romper paradigmas de que antes nos decían, no raye la pared y ahora rayemos en la pared y ahí es donde debemos hacer las cosas. Andrés, si siguieron buscando y llegaron a estos productos que también son muy novedosos y que no los veíamos en el país, exactamente, ¿por qué llegan a ellos y cuáles son esas necesidades que cubren? Pues mira, estamos buscando otros productos, como te decía, innovadores, diferentes en el mercado y encontramos al B2-100. Al B2-100, que es un spray reflectivo, que como su nombre lo dice, en la noche cuando te iluminan, ahí mismo refleja, ¿cierto? Exacto. ¿Y qué hace? Todo un tema de seguridad. Tiene un tema de, digamos que lo que cierra es toda esa brecha de seguridad de un ciclista que sale y no tiene protección, ya con esto se ve el que sale a trotar en la noche o el que sale simplemente a pasear a la mascota también. Entonces, se echa en la ropa, es transparente, no se ve y al lavar la ropa ya se cae, pero tienes un tema de seguridad muy importante. Hay uno que es entonces no permanente, o sea, que se lava, lavable, pero hay otro que es permanente. Así es, este es lavable, entonces lo echa en la ropa, es transparente, no se ve y cuando lava la ropa ya se cae. Y este, si es permanente, es color gris y se aplica en la bicicleta o sales a pasear el bebé en el carrito o en lo que quieras. Andrés, finalmente, emprender y en una empresa que es de comercialización de productos, es como lo mencionaba hace un momento, todo el tiempo estar cuidando esa reputación porque digamos que una mala negociación con un proveedor va a hacer que el próximo pues ya no quiera estar con ustedes en el país. ¿Cómo es ese mantener esas marcas, cuidar esas marcas, pero también ese relacionamiento? Bueno, el tema con las marcas y con los proveedores del exterior es muy importante. Como te digo, con IdeaPain comenzamos hace tres años más o menos y hay temas muy importantes. El primero es que vean realmente que si le ponemos trabajo a la marca, que llevamos un crecimiento y llevamos un crecimiento sostenido en estos tres años. Ellos ven unos resultados muy interesantes en Colombia. Segundo, obviamente un tema de responsabilidades, pues mantener, digamos, el tema de la marca como ellos nos lo piden, siguiendo su manual de marca, que cumplamos con esas cosas de cómo se debe manejar la marca. Y tercero, pues también pagarles responsablemente todos los créditos que tenemos con ellos. Con ellos tenemos un buen, las facturas tienen un buen crédito, pero somos muy juiciosos en pagarles a tiempo para mantener esa buena reputación que tenemos con ellos. Pero lo más importante es que vean un crecimiento adecuado y que nosotros invirtamos también en el tema de mercadeo. Entonces ellos la verdad creo que están muy contentos con nosotros y por eso hemos podido conseguir nuevos proveedores. Y la idea es traer nuevos proveedores a Colombia que crean en nosotros y que hagamos el trabajo de mercadeo juntos. Él es Andrés Mesa y su emprendimiento es CPE Innova. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios. Paola, muchas gracias a ti. Hasta luego. Este es Negocios.